Bota al frente, siente mi danza Los dos juntos somos fuego Volvemos a unirnos Bota al frente, siente mi danza Los dos juntos somos fuego Ven aquí Ella me da luz la noche entera Yo tu logo y hay luna llena Su mirada a mi me lleva Y en mi alejo una huella One shot, 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 shot Me dejan choc, choc, choc Bajan y vente, blup, 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 blup Como pa' buscar un explotón I'm ready again Con los ojos rojos Yo la miré y ella se sonrojó Animal muta lo loco Sufeno boy, mami, pum que te choco My son y son sin su sabor Pasión que asombra con razón Mi condición Su radiación me hace explosión Cuando tú y yo somos fusión Sazón perfecto Lo creí a ver tu flow venir Mi cora dio la bienvenida Tu esplendor brillando en mí Tu persona me brindó el belief Rincón feliz Lejos de aquí Let's go, mami Ella me da luz la noche entera Yo tu lobo y hay luna llena Su mirada a mí me lleva En mí ya dejo una huella Baby yo me voy contigo para donde sea La magia de tus ojos a otro lugar me lleva ¿Cómo puedo explicar lo que a diario me das? Ya es evidente que lo nuestro es química Boom up, de fin a ser echan Tú y yo, hacia otra dimensión Sufro, de otro planeta Y yo, en peligro de extinción Boom up, de fin a ser echan Tú y yo, hacia otra dimensión Sufro, de otro planeta Mami Dame ante tu elixir Ella me da luz la noche entera Yo tu lobo y hay luna llena Su mirada a mí me lleva En mí ya dejo una huella Con tu elixir ¡Suscríbete al canal!